Fabián, ¿siempre creciendo vos? ¿Siempre más alto? ¿Cómo? ¿Siempre creciendo siempre más alto? No, 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 creo que me estanqué ahí en el metro ochenta y cinco, no crezco más. Viste que después de una edad uno empieza medio como a chicarse, ¿no? Sí. No es que te envidie, pero cada vez que paso al lado tuyo, la verdad que trato de cruzarme vereda. Porque la diferencia que tenemos es otra persona más, prácticamente, ¿no? Bueno, Fabi, este fin de semana hay que estar más en la UCR. Tenemos diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista tenemos que ver. ¿Sí? Internas en la UCR, vamos con eso, Fabi, ¿qué nos podés contar? Bien, el domingo próximo vamos a tener internas en la UCR a nivel provincia, donde se va a elegir el presidente del comité provincia para después representarnos también con los delegados a nivel nacional, para realizar cualquier desarrollo del partido pero principalmente, bueno, nosotros vamos a elegir el candidato a presidente que nos gobierne en nuestro comité provincia. Bueno, hablanos de los nombres, ¿quiénes son los candidatos? Bien, a presidente lo tenemos a Miguel Ángel Fernández, como vicepresidente a la señora Elsa Lier de Sorras, ¿sí? Esos son los puestos principales. Es decir, después tenemos como convencional delegados al Comité Nacional a Maxi Abad y a Erika Revilla, que hoy ocupan cargos en el Congreso, y después convencional titular a Gustavo Poce a nivel nacional. Esos son los nombres más importantes. ¿Compite contra la lista de Lunghi? Contra la lista de Lunghi, exactamente, que está más apoyado por la gente de Lustó. Nosotros hoy somos oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la idea nuestra, por lo menos del sector donde yo participo del radicalismo, es intentar de que, bueno, sigamos con esta conducción, con esta misma línea, que sigamos siendo radicales, que no se nos estén infiltrando de otros partidos, como estamos viendo a nivel nacional, con la gente de Lustó, y bueno, esa es la... Claro, Lustó no es radical. Lustó, actualmente es el presidente de la Unión Cívica Radical, que obviamente no coincido en lo personal con su forma de actuar. Veo que tiene muchas tendencias a alinearse más con la gente del gobierno anterior, del kirchnerismo, así que no me representa a mí. Por eso estoy participando en la lista contraria. Bien. Fabián, a nivel local, bueno, lista única, ¿quién va a quedar como presidente? A nivel local, hemos consensuado una lista de unidad, el presidente va a ser Fernando Ávila, que es actual concejal, vicepresidente va a ser Claudia Colombo, con una vasta experiencia... Con quien hablamos hace media hora. Mirá, y no le preguntamos. Y no le preguntamos, se nos escapa la tortuga ahí. Es que ustedes hablan... No, pero estábamos hablando de otra cosa y está bien no mezclar. Con una vasta experiencia, una vecina de toda vida acá de Pinamar, una persona brillante para cimentar nuestro partido, la verdad que es una excelente persona. Y quien les habla voy a ser secretario del partido, digamos. Esas son las autoridades y después van a unir por vocales. Fabián, ¿qué cuestión particular está? Porque a nivel Pinamar van todos juntos y a nivel provincial y nacional van separados. Generalmente es al revés. Es que es raro esto. No, no es raro. Algunas veces creo que sentarse y conversar y buscar mayores coincidencias que diferencias hacen de que se tomen decisiones acertadas, como creo que es esa, la de ir con lista de unidad y no estar dividiendo las aguas. Creo que tenemos que demostrar que somos un partido fuerte, que tenemos propuestas serias, que trabajamos por el bien de la comunidad y eso hay que transmitirlo. Y la primera herramienta para transmitirlo es esa, ir demostrando a la comunidad que vamos unidos en Pinamar. Bueno, pero todo lo contrario pasa en provincia y en nación, entonces. ¿Por qué no lo hacen arriba? Bien, en provincia, en nación no hay elecciones. Sí, en provincia. Sí, en provincia. Bueno, pero te digo, la gran mayoría, no quiero arriesgar un número, pero sé que vamos a ganar por mayoría a nivel provincia. Y está bien que también, nosotros somos un partido democrático, que otro grupo de personas que no están de acuerdo al 100%, que han tenido más diferencias que coincidencias, busquen también su espacio dentro del radicalismo. Somos un partido, creo, más democrático que existe en el país y esas son herramientas que cada afiliado puede presentarse y puede intentar lograr la conducción. Leo, entre líneas, lo que me decís es que ustedes van a ganar contundentemente. Entiendo que sí, creo que sí, me tengo fe. Me tengo fe. O sea, la lista de ustedes es más radical que la otra. Ah, son las dos radicales. Depende con quién hable. No, mirá. Los dos son radicales. Yo entiendo que nosotros tenemos una postura, como siempre, el radicalismo, si bien defendiendo los valores sociales, pero también somos dialoguistas, ¿viste? No es cuestión de ser... No, pasa Fabi, que ya estamos perdidos, puede tener. Bueno, radicales pro, radicales kirchneristas, radicales... Ya no saben... ¿Cómo es el tema? Mileístas. Ahora también, porque hay cinco por lo menos que fueron a comer el asado a olivos. Sí, 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 es verdad. Es verdad, la verdad que no tengo bien en claro el contexto de por qué fueron a compartir ese... No, pero por eso, a lo que voy es... ¿A dónde están los radicales, digo? Porque ya se están de algún lado, digo, el radical de pura cepa, si se quiere. Sí, 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 te entiendo. Por eso nosotros tratamos de transmitir en cada conversación que tenemos qué es el radicalismo, cuáles son nuestras bases, por qué somos radicales. Muchas veces es difícil también transmitir, y más en los tiempos que corren, las ideas políticas. Pero bueno, como te dije, el radicalismo también es muy democrático, las personas pueden tener sus diferencias de opiniones dentro del mismo espacio. Seguro. Pero bueno, siempre apuntando por lo menos una misma línea, no desviándonos mucho. Después, si alguien es muy diferente a su pensamiento, bueno, se verá futuro qué quiere hacer, si quiere seguir participando dentro del partido, o buscar un nuevo espacio, porque también es viable, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no me siento representado, así como de otros partidos no se sentían representados, y hoy tenemos más afiliados en el partido nuestro. Bueno, pero ahí, por ejemplo, un diputado debería renunciar a su banca. Si asume por este partido, después, a los dos meses, dice, no, no me siento más representado, entonces debe renunciar a la banca, que no a veces, no siempre ocurre esto. No, 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 tenemos históricamente que esas situaciones no han ocurrido. Entiendo que dentro de la misma banca vos podés tener diferencias y decir, bueno, mire, este tema yo no lo acompaño, pero yo no me quiero ir del bloque. Ahora sería muy distinto de que asuma por un determinado partido, y después a los dos meses dice, no, ahora me paso a otro partido. O vota del otro partido todo, claro. Claro, en ese caso sí, directamente, yo creo que por motus propios, por una cuestión moral propia debería renunciar a su banca. No se le puede exigir la renuncia porque son cargos elegidos. Sí, sí, populares, sí. Populares, o sea, no es como un puesto político elegido por un ejecutivo. Claro, tiene un mandato, claro. Claro, tiene un mandato y es necesario que también respete la voluntad popular, porque vos cuando sos elegido hasta un diputado, un senador, que lo represente es porque confías que esa persona te va a representar con los ideales que vos tenés. Ahora, si directamente se pasa de vereda, bueno, yo creo que debería dar un paso al costado, sin ninguna duda. Bueno, bien. ¿Domingo a partir de qué hora? Bueno, domingo a partir de las 8 horas de la mañana hasta las 18. Vamos a tener abierto el comité para que todos los afiliados vayan a emitir su voto, para que nos acompañen, para que siga creciendo la UCR. El comité es el histórico comité en la calle Lenguado, casi Júpiter, en frente de una radio muy conocida, muy famosa. También, ahí no sé si lo ubican. Sí, Raúl. Bueno, los esperamos. Una que está sincronizada. Sí, exacto. Exacto. Así que, bueno, el domingo de 8 de la mañana, 18 horas, vamos a estar en el comité. Va a haber la votación a nivel provincia. ¿Cuántos habilitados, el padrón? El padrón son alrededor de 1.300 afiliados, aproximadamente. Igual nunca se va tanto, ¿no? No. ¿Qué porcentaje acude? Bueno, eso lo vamos a saber el lunes. Lo vamos a saber el lunes. No, el domingo a la noche, supongo, ya. Sí, sí. Sí, el domingo a la noche, pero bueno. ¿Hacen boleta única como el...? No. ¿Eh? ¿Boleta única? No. No hay boleta. No, no, no. Y boleta prácticamente no. No hay forma. A nivel local ya hay boleta única. Claro. Bien. Pero en este caso no, va a haber dos boletas para la elección a nivel provincia. De hecho, también tiene que haber... A nivel juventud también se eligen autoridades, pero también hay una lista de unidad. Así que no va a haber... No hay conflictos en Pinamar. Bueno. Fabián. No significa que no tengamos diferentes ideas, pero sí tenemos un norte que es la UCR y que queremos que sigamos creciendo y que sigamos teniendo la posibilidad y las herramientas para ayudar a la comunidad. Que eso es lo más importante y lo que siempre nos mueve. Buenísimo. Fabián, gracias por atendernos. Por favor. Buen fin de semana.